Reino Unido quiere una nueva fecha para el Brexit, así lo acordó este jueves la Cámara de los Comunes por 413 votos frente a 202. El gobierno británico pedirá a la Unión Europea retrasar la fecha de salida del país del bloque comunitario fijada para el 29 de marzo y tratará de consensuar así con el Parlamento una nueva hoja de ruta. Más tiempo para intentar revertir el contundente rechazo al plan gubernamental y una decisión que evitaría que la primera ministra, Theresa May, cumpla su promesa de sacar al país de la Unión Europea a finales de mes. La Comisión Europea, por su parte, ha señalado que la extensión del artículo requiere el consentimiento unánime de los 27 Estados miembros. La solicitud será considerada por el Consejo Europeo en su cumbre de los días 21 y 22 de marzo. La Unión Europea ha reiterado que si Londres pide ampliar las negociaciones tiene que explicar sus motivos, cómo prevé consensuar una propuesta mayoritaria en los comunes y qué tipo de relación querría tener con el bloque comunitario una vez fuera.